¡Haciendo así! ¡Gracias, Raptor! ¡Viva tu ti! ¡Viva tu ti! Vas a ver que yo te gano, pero qué capullo Salgo con este micrófono y ya te destruyo Parece el graffiti porque es un bombardeo Pues mi nombre queda encima del tuyo No me ganas nunca, no lo ves Ahora sí, yo te pongo la tabla del revés Eres como el break, sin estrés Voy a hacer que tu cabeza termine en mis pies Porque yo lo mato Pero sabes, en el campeonato Oye, DJ, un corte que no es barato Yo quería a Balleste, no al segundo plato ¡Último! Ya le partí, es imposible que se iguale ante mí He tenido que venir desde Madrid Para enseñar cómo coño se controla este mic ¡Gracias! Este rapero no me dice nada Un español a un latino no le habla de cultura urbana Quiso grefitear una banda Y le llamamos Bomberman Se puso la bomba en la espalda Espera que el público te ruja Y que el rapper te reviente la burbuja ¿Sabes por qué el drogadicto puja? ¿Por qué? Tu codo no es un DJ Deja de ponerle agujas ¡Ay! Le pegó como se debe de hacer, compadre No hables, voy a gratis ¡Chingaste a tu puta madre! ¡Último! Le pegó como siempre, se disfrute, rappers, y se disfrute Y esto es para que se disfrute En la cultura urbana ¡Humillo al mejor de la urban rute! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh, damn it! Vamos con más temáticas Pero necesito ver las manos en el aire Necesito ver las manos en el aire ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si quieres pedir con Chuty es difícil Imagina que quieres competir con Chuty con el problema Poco en contra Las manos en el aire ¿Dónde está perder su Chuty? En 3, 2, 1 ¡Chiampo! Como cabrón pensaba que en esa improvisación Milagro que le gane este cabrón Milagro que te saquen la espina aunque parezcas un dios Brother, ¿sabes que esto es cierto? Convento, yo llego al evento y claro, la arrepiento Hoy el infla valorado mata al experto Esto no es un milagro, son cuentos que no son cuentos ¿Cómo se debe de hacer? Ahorita de verdad que tú no te identificas Más bien con un monaguillo Grimas sencillas Porque no es milagro que te ponga de rodillas Uy no cabrón ¡Qué gloria! Rapper haciendo historia Le pedí un milagro a Colombia Y me traen un español para que le pegue de hostia Cállate puto racista, ya me tienes harto Es un milagro y le parto Un milagro que el freestyle se profesionalice Como que Rapper pase de octavos ¿Lo entendéis? Que lleguen a los cuartos Imposible que me gane, compadre La verdad que mi nivel de ingenio es admirable Ey, me cago en tu puta madre Eres una virgen porque te voy a hacer llorar sangre Dímelo bro, vente Claro que tú has estado en la ronda siguiente Es porque lo sabes, detente Tan señalado y no con una mano inocente Última Dime bro Mira te gano pero en dos segundos Todos saben que él es punto Estoy haciendo de Colombia el templo más grande del mundo Seguiden las preguntas y la respuesta Arranca el estante con Zuni Pero lo hago para el mundo Y las dos ¿Qué hubo pues las dos? ¡Dámelo, Garza! ¡Vámonos! ¡Se ve hermoso, Bogotá! ¡Ya viene de kickback! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Por qué Gassir te superó? ¿Y a ti el año pasado qué pasó? ¿Piensas que perder con Artir es ridículo? ¿Entonces por qué ha venido hoy a defender títulos? ¿Por qué no la clavaste en la base? Porque quería ser como mi colega el Raptor Que antes me la ha tenido que clavar muy tarde Así que cuidado con el rival que te haces ¿Te gustan tus tenis? Claro que sí, para una competi Mis zapas son bellas No son como las tuyas Las mías dejan huella ¿Y sabías que los compases tienen tiempo? Pues claro que sí No como tú en los eventos Cuando estoy al 100% Ganando los trofeos desde el primer momento ¿Crees que por gritar te van a gritar más? Claro que sí, no lo has entendido en verdad Tú has gritado con balleste, zorra Pero yo tumillo con palabras No te voy a quitar la gorra ¿Y si no fuera por populismo, sino por talento? ¿Y qué pasó en el último evento? Cuando México la Internacional fue un sufrimiento Porque solamente aplaudían a los de dentro Se lo damos en 3, 2, 1 ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu carrera? El de pegarte y tinta tu bandera El de salir y representar afuera El de ser campeón del mundo antes de que lo fueras En verdad los españoles te cantan mal No te entendí, me las puedes reciclar Si te caemos tan mal No, pero con el nivel hasta pena me das Porque tengo que hacer toparras de tu intervención Porque tú haces lo que te dice el patrón Por eso así lo contrató Y asesino no vino porque no es un cogidor ¿Haces el patrón por eso siempre haces lo mismo? Más bien sobre los ritmos Ya calea localismo Ahora le gano al favorindismo Soy como Space Jam, pues repoy el algoritmo No ganas al localismo, solo te han votado Yo sé, por eso es que estamos ganando Pero si dices que nomás te han votado Entonces Aina estuviera aquí y no este culo alzado Última ¿Hace falta que hagamos los minutos? Claro que sí, porque es lo que más disfruto Porque si estamos bailando juntos De cara a los españoles que me los traigan todo en grupo ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Lo que te cuente cómo está Hoy la banda Desde la primera fila Hasta el último parcero Hasta el último parcero allá 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 Y no estoy viendo la banda saltando Quiero ver a todo el mundo saltando Quiero ver a Colombia saltando Ahora viene que se lo damos en... 3, 4, 1, 1... Los tiempos mi chumbi terminarás muerto cada que llego al evento Quiere ganar con carisma y con ese aliento al público entero Siempre está diciendo al público le debo respeto Hasta que firmas un contrato para pagos por evento No tiene ya memoria ni su gloria Un mexicano vuelve a ser tu fobia Yo entrené para venir a hacer historia Él entrenó la nariz para venir a Colombia Me pegó, no lo entiendes tú No eres tan grande, tiene virtud No te sientas grande, no te sientas Jesús Que quien te pone la corona también te pone la cruz ¿Cómo se debe hacer camarada? No dice nada, le da de la chingada, solamente habla Él es Jesús, sí, y pierdes no en primera Pero hasta Jesús perdió con un pedazo de madera ¿En dónde se quedó el cabrón? Maldito payaso ¿No te gustó la violencia? ¿En serio pelmazo? De seguro España nos colonizó con un abrazo Última ¿Qué pasó campeón? ¿Tienes tanta frustración? Quiere entrar para dar su contestación Se viene, se viene Se viene No sé ya nada que hacer Vas a ver que yo te gano y te mando trape Es imposible que me gane en el errape Porque sabe que con estilo le maté Iba a entrar, me equivoqué Pero es que cuatro patrones de rapper Se me hacen insoportables como diez Así que tú ya lo ves ¿Quién cojones lo diría? Yo soy Cristo Me crucifican Y no me da alegría Es como pasa en el freestyle hoy en día Porque los mismos que me martirizan Se arrepienten a los tres días Broda Claro que salgo de la coma Es todo imposible Soy Jorda Es imposible que ella me responda La nariz Pa' Colombia, mi broda México solamente no son narcos Y Colombia no solo es droga ¡Uuuh! ¡Imbécil! La superamitesis Manito de absoluto Ya me pillan Eso Que no hacían ni falta los minutos ¡Uuuh! ¡Paro ya! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Hasta ahí me dice mi carnal! Vas a ver que te fundo Y la verdad Ya que soy Dios Te digo Rapder Descanse en paz Última ¡Lémate! Aquí estás Men Pues entonces coge la mano Te la puedo movilizar Porque tú te quedas Pero despide al Rapder Que ya se nos va ¡Oh! 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 ¡Ay mi madre! ¿Qué sigue? ¿Quién quiere? ¡Vána mano! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere sangre? Suéltalo verse Suéltalo verse Quiero que la banda haga así Todo el mundo ahora haga así Que se lo damos siempre ¡Fuera! ¡Chilapó! ¡Chilapó! Españoles, 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 todo el rato pa' que siempre me insistan. Claro que hemos hecho una conquista. Ha sido de 15 años, de corazones con freestyle. ¡Oh! No nos puedes superar. A mí ganarte me sabe súper mal. Siempre te fundan antes de cada convite. Podría rapear sobre los scratches de tu Twitter. ¡Ay! ¡Anda, chico, qué cabrón! FMS Internacional ya tiene campeón. Siempre que se hace chute y saca su mejor versión. ¡Ay! Dímelo, men. Está bastante triste, joder. Pero si antes de venir ya sabías que ibas a perder. Lo que peor combina en el mundo es el Raptor con la 10. ¡Oh, oh, oh! Man. Asesino se iba a retirar. Eres un ludópata que pierde un familiar. Te dejan una herencia que no sabes gestionar. Última. ¡Puto lamentable! ¡Ay, mi madre! ¡Puto lamentable! En la Red Bull, en la final, dejo ganarme. Lo último que quiero es convertirme en Raptor. ¡Cambio! Es convertirme en Raptor, qué genial. Se nota que la envidia ya no la pueden superar. No es que a Raptor le dé fatal. Es que a Chuty le pesa saber que yo sí soy un campeón internacional. ¡Ay! Saber que Zayn hace que reces, que Gazir hace que tu nombre se pese. Entonces, en la FMS, esta vez es Wally Verde, el que no puede con los Lilliputenses. ¿Cómo? Ven para acá que yo le pego, carnal. Me parece que no eres buen rival. Entonces, cabrón, si los colonizadores no se tocaron, ¿por qué lo voy a hacer yo? No vengas acá a meterte. Rapero, tú no eres inteligente. Yo traigo el 10. Eso se siente. Tengo el hambre del 2010 y el campeón del 2020. Y debo pegarle muy duro, seguro. Me lo está aplaudiendo el número uno. ¡Hey! Sincero, tú también traes el 10 porque te ponen el uno y después el cero. ¡Última! No vengas acá, cabrón. Novato, lo parto. No va a tomarme matarte los platos. ¡Hey! Claro que es el 10, novato, porque soy como Pirlo. Nunca pierdo el control del campo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Más aplausos, más gritos, Colombia. ¡Corre de ese ruido! Implacable. ¡Increíble! No me estoy grabando, no me estoy grabando. No me estoy grabando. No me estoy grabando. No me pagaron por el otro. ¡No me tampoco! ¡No me estoy grabando desde el segundo! ¡No me estoy grabando desde el segundo! ¡Más droga! ¡Y Pretorativo! ¡Asírate! No me estoy grabando desde el tercero. Yo tengo que pedirte a estar de seguro. Es que este lo sufro una vez al año, miren. ¡Me hablaste así! ¡Me hablaste así! Muchas gracias por tanto amor. Chicos a todos los mexicanos que se alejean. Seعلan a tu materias claves. Y pues aquí se reg�도 algo. ¡La pirata de España, cab salsa, cabrón! ¡Me hablo cojo!